mis amigos me decían el yonque porque no daba ni para atrás ni para adelante pero Jesucristo es especialista es un mecánico general vámonos y esto dice yo caminaba como los carros con mucha velocidad con gasolina de todas marcas no me importaba la calidad tiraba humo de día y de noche se molestaba la vecindad y mi motor se fue desvielando y ya no quiso más caminar el yonque, el yonque gritaba mis amigos el yonque, el yonque acaba de llegar el yonque, el yonque gritaba mis amigos no camina para adelante ni camina para atrás el yonque, el yonque gritaba mis amigos el yonque, el yonque acaba de llegar el yonque, el yonque gritaba mis amigos no camina para adelante ni camina para atrás Y un cristiano de una iglesia Dices que llaman Pentecostés Médico Cristo es especialista Nada imposible es para él A los motores que no caminan Con su experiencia nos hace andar Médico Cristo es profesional Es un mecánico general Aprieta tornillos, te pone balatas Te hace balanceo y te hace alineación Te cambia el aceite, te cambia las llantas Te anilla, te pita y te hace overhaul El chonque, el chonque, gritaba mis amigos El chonque, el chonque, acaba de llegar El chonque, el chonque, gritaba mis amigos No camina pa' delante ni camina pa' atrás Música 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 Música